Se murió en mis propios brazos, de aquel marzo tan feliz Me ha dejado hablando solo, la que pueda a mí existir Le contaba yo una historia, cuando ya no me escuchó Se cerraron sus ojitos, dormidita se quedó Me parece un imposible, que no escuchara mi voz Se perdió el alcohol tan libre, porque ya no regresó Voy sin rumbo por la vida, voy orando mi dolor Voy calmando mis angustias, con las copas de licor Me parece un imposible, que no escuchara mi voz Me perdió en algo intangible, porque ya no regresó ¡Suscríbete al canal!